Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos dando nuevamente inicio a este ciclo de capacitaciones de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Gracias a todos que nos están acompañando desde distintos puntos del país. Hoy con una presencia muy importante para todos los magistrados y funcionarios judiciales del país, que es la presencia de un amigo ya de FAM, de la Federación Argentina, y de todos los colegios y asociaciones que componen esta federación, el doctor Rubén Chaya, que ha estado en varias oportunidades acompañándonos y que quiero destacar desde la Federación Argentina su colaboración y predisposición permanente para poder conocer un poco más sobre distintos aspectos que el doctor también nos explica, nos expone, nos acompaña, nos participa de sus conocimientos. También transmitirles el saludo para todos y todas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra presidenta Marcela Machi Ruiz, que por cuestiones de agenda, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y no puede estar presente en el día de hoy, así que transmitirles a todo el saludo de ella y bueno, para no demorarlo más, agradecerle a Rubén que hoy nos esté acompañando, agradecer su presencia y concederle la palabra para que comencemos con la exposición. Muchas gracias, doctor Chaya. Hola, buenas tardes, Hugo. Un saludo a FAM, a toda la gente que hace posible esto, a Machi y compañía, y a todas y a todos los que están del otro lado, ¿no? Muy, me dijiste que tengo 50 sentimientos, así que voy a ir rápido. La idea es abordar un poco lo que son las, yo puse en el título conversaciones de WhatsApp, pero en realidad técnicamente conversaciones entre personas presentes serían comunicaciones, pero si ponemos comunicaciones no queda tan atractivo. Así que pusimos conversaciones en WhatsApp como un título general y la idea es repasar un poco en esta charla lo que es la admisión de prueba, algo que ya vengo hablando hace unos 10 años, que hice el primer test de admisión de prueba, en ese libro de la prueba, de la historia de la Murabi, y llevarlo un poco al terreno de jurados, un repasito muy rápido de prueba ilegal y entrar en el tema de conversaciones por WhatsApp, y más que eso, el tema también de la posibilidad de ingresar al WhatsApp. Es todo muy compacto y esto es parte de un trabajo que he publicado en la ley, que está en mi blog, lo pueden ver, es de Acceso Libre, y de un libro que estoy terminando de corregir, que es específicamente de prueba digital, que la estoy corrigiendo ahora. Así que hacer unas pinceladas y ir a las cuestiones problemáticas de la vida diaria. Como siempre digo, trato de hablar desde lo que nos pasa a los operadores y no desde el laboratorio, y entonces ingresar al terreno de la práctica. Muchos de los planteos que vamos a ver al final son temas que tenemos habitualmente los que transitamos los tribunales en el área que sea, en el rol que sea, así que espero que les sea de utilidad. Sin más, paso a compartirles el PowerPoint que he preparado para el día de la fecha. Lo que sí te pido es que me digan si se ve. ¿Estamos viéndolo? ¿Estás muteado? ¿Me hacés así? ¿Ya está bien? Sí, ahí se escucha perfecto. Se ve bien. Bien. Y ahí empezó a moverse. Sí. Bien. ¿Se ve la segunda U? Sí. Bien. Las dudas que, como nos planteamos siempre, cuáles son las dudas, o por lo menos las principales dudas que tiene que tener un litigante en este tema, como cualquier tema de prueba, es ¿qué prueba puede presentar en orden a la relevancia? Es decir, ¿para qué? Muchas veces se presenta prueba y es un volumen amplio y no se sabe el motivo. Es decir, lo principal es tener ejes temáticos que vamos a abordar con esa prueba, que sea lícita o que esté dentro del ámbito de la legalidad. Distinguir autenticación de acreditación, que esto lo voy a abordar hoy. Una cosa es autenticar una prueba material y otra cosa es acreditar a un experto o a un testigo o desacreditarlo. ¿Cómo voy a ingresar la prueba? Como una cuestión de estrategia. Es decir, ¿cómo la voy a exhibir para que se vea de mejor manera? ¿En qué momento y mediante qué medio probatorio? No es lo mismo que venga alguien a contarme que escuchó el audio, que yo ponga el audio. No es lo mismo que alguien venga a decirme que vio una afirmación, que yo ponga la afirmación. Es decir, todas estas cuestiones que hacen a la litigación estratégica, que yo pongo de relieve, que son los avatares de la evidencia digital en un proceso analógico. Es decir, ¿cómo insertamos estas nuevas tecnologías en un proceso que está previsto para el delito cuerpo a cuerpo, el robo, el homicidio y aquellas figuras que, digamos, tenían una acercación, un acercamiento, una proximidad entre la víctima y el victimario y hoy estos medios de prueba permiten a la distancia generar indicios o cometer delitos. Esto lo he hablado muchas veces, así que lo voy a hacer muy breve. La primera parte es, nosotros tenemos dos sistemas de controles en materia probatoria. Un sistema de control posterior, que es los juicios con jueces técnicos, en donde la libertad y la amplitud probatoria son el eje de esa discusión. Es decir, no controlamos tanto, salvo una evidentemente prueba que sea ilegal o que sea evidentemente sobreabundante, pero dejamos pasar porque el juez filtra. El juez dice, esto me sirve, esto no me sirve, ha sentado la idea de, esto tiene validez, el valor probatorio se lo doy yo. En el 2012 escribió un artículo que se llama Cuando el procedimiento mata al derecho, que es un poco el abordaje de la diferencia entre validez y valor. Los sistemas con control previo son los de juicio por jurado, ahí están las leyes y los artículos de Argentina vigentes, donde se trata de limitar la cantidad y calidad de prueba para no exponer al jurado a una prueba que sea perjudicial, que lo pueda predisponer a un veredicto que, por ejemplo, condicione su decisión. Que diga, uy, vi algo terrible, vi una foto de la autopsia y este tipo es culpable. Para hacerlo muy simple. Entonces, esto es el sistema o el esquema que yo en su momento elabore en el 2011, en el libro de la prueba, que yo digo, bueno, hay un test de pertinencia directa, donde yo tengo que, como juez técnico, con el principio de favor por la actividad, tengo que ver si la prueba es ilícita o lícita, si es inepta, impertinente, sobreabundante, aleatoria, sobre hechos notorios acordados, y ahí la voy a excluir. En cambio, cuando trabajo como juicio por jurado, voy a decir, ¿la evidencia es relevante? ¿Me acerca el conocimiento del hecho? ¿Qué capacidad de rendimiento tiene para esos hechos controvertidos? La evidencia es auténtica, y acá entra el problema de la evidencia digital y de la evidencia material, porque la evidencia testimonial, como dije hoy, es una cuestión de acreditarla, no de autenticarla. Y después vamos a decir si es admisible, en función de si no causa un perjuicio indebido, no aporta más confusión que claridad o no resulta dilatoria. Siempre teniendo en cuenta que la exclusión de la prueba es el último impulso, no el primer recurso. Es decir, tratamos de que el juego de las partes se pueda hacer, salvo que entendamos que la prueba es excesivamente inflamatoria para el jurado, excesivamente, que puede provocar, como dije hoy, torcer el veredicto y llevarlo hacia una condena o una absolución, puede ser, pero no basar la prueba, sino en un perjuicio. Cuando hablamos de prueba ilegal, y esto es una breve introducción para que podamos después definir dónde nos paramos cuando trabajamos con estas cuestiones de evidencia digital, nosotros tenemos que tener en cuenta que los actos inválidos o ilegales pueden estar anclados en la decisión de investigar, en la motivación de una decisión que sea correcta, en la práctica de una investigación que sea bien decidida, motivada bien, pero que en la práctica sea ilegal, en el producto de esa práctica que puede ser, hasta ahí venir todo bien, pero el producto ser forzosamente ilegal, o en el origen cuando la información es obtenida de manera irregular, hablamos de tortura, hablamos de, puede ser una denuncia anónima o, digamos, una prueba obtenida de manera ilegal por fuentes policiales o por fuentes allegadas. Y la ausencia de control horizontal en los sistemas acusatorios, cuando se quiere introducir una, por ejemplo, una medida testimonial que se tomó unilateralmente y que no está dentro de los presupuestos previstos en algunos códigos procesales que admiten la introducción o que no es una prueba anticipada. Es decir, cuando no hubo control de partes, esa prueba o esa testimonial, que sería una declaración previa obtenida en la investigación, no debería ingresar al juicio porque la prueba es la que se produce en juicio. Esto es un repaso muy rápido de por qué nos posicionamos acá. Nosotros tenemos en cuenta que en materia de prueba ilegal tomamos el modelo norteamericano en donde se establece la ilegalidad de la prueba con la finalidad de disuadir a los agentes estatales, de evitar que los tribunales sean cómplices en la utilización de prueba ilegal. Y esto viene de la doctrina de los fallos de 1886, el fallo Boyd o Witt, que los toma Charles Hermanos, la Corte Nacional de Charles Hermanos, también más o menos de la misma época. ¿Y por qué es importante esto para la prueba digital? Porque en principio, si nosotros tenemos en cuenta que el fundamento de la prueba ilegal es disuadir que los agentes estatales sigan utilizando la prueba ilegal y los tribunales la utilicen para fundar su sentencia, pareciera que no aplica a particulares. Y esto tiene una relevancia enorme cuando nosotros nos vamos a hablar de ilegalidad de prueba obtenida por un particular para usarla contra un particular. Por ejemplo, llamémosle el caso de una grabación subrepticia, una filmación subrepticia violando el derecho de privacidad o intimidad. Entonces, ¿dónde nos paremos o qué posición nos paremos sobre la teoría de exclusión exprobatoria o prueba ilegal? Fíjense que los europeos tienen otra concepción y es mucho más amplia y aplica según la doctrina del Tribunal Supremo Español o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplicaría a particulares. El fallo más importante o de los más conocidos de Estados Unidos lo tienen ahí, es Bardot vs. McDowell, que es un fallo de 1921 pero fue desgranándose así la jurisprudencia de Estados Unidos. Hay algunos fallos contrarios, es verdad, pero en principio han aplicado por ejemplo la imposibilidad de excluir prueba y tomado agentes policiales mexicanos, por ejemplo, como particulares en suelo norteamericano. Esto genera, repito, un posicionamiento, podría advertirnos que hay un posicionamiento o puede haber un posicionamiento a la hora de, por ejemplo, ahora vamos a ver claramente algunos de los ejemplos, pero por ejemplo cuando una de los denunciantes que puede ser contra su pareja toma su celular y mira y tiene una foto donde está abusando o hay un video de un acto ilícito, si hay intimidad o privacidad entre la pareja, entre los que utilizan el celular o si hay una comunidad o se entiende que hay una comunidad de uso cuando uno accede a la clave de otro. Hay un fallo muy interesante que se llama Pueblo vs. López Colón que es del Tribunal Supremo de Puerto Rico que trata este tema. Es decir, donde nos posicionemos vamos a extender o no extender los efectos de eventuales exclusiones probatorias. No me voy a extender en esto mucho más, solamente decirles que la prueba ilegal puede diluirse por actuación de buena fe, es decir, cuando casualmente encontramos una cosa, esto es importantísimo, cuando vamos a hacer una medida de pruebas sobre un secuestro de un material digital y encontramos otra cosa lo mismo que sucedía con un allanamiento, con una cuestión de un robo y encontramos un cadáver, encontramos droga, encontramos armas, el descubrimiento inevitable, es decir, cuando ingresamos por una cosa como dijo y encontramos otra, la prueba obtenida de manera independiente, es decir, si yo accedo a esta información que hubiese podido acceder hipotéticamente, suprimiendo ese curso causal con otra fuente, me permite utilizarla y el vínculo que los norteamericanos lo usan cuando, por ejemplo, hay una confesión del crimen, se puede utilizar hasta la prueba ilegal porque se dice que diluye, la confesión posterior diluye o disipa esa ilegalidad. Hay en muchos casos, y cada vez más lo toman, el caso que ven al final, Hudson versus Michigan, la relación costo-beneficio. Cuando la impunidad del hecho es tan grande, dicen, bueno, ante la impunidad que puede generar, se puede utilizar esa prueba. Esto es más de esta idea, los actos ilegales pueden estar en los actos iniciales, como dice Miranda, pueden estar en la ausencia de una causa probable, por ejemplo, para secuestrar un celular, para secuestrar una computadora, para ingresar a un domicilio y proceder al secuestro, como dice Carroll, es decir, la causa probable como la suficiencia en una orden fundada que me permite allanar un domicilio, me permite ingresar a los datos de un teléfono. Ahora, al final, vamos a ver si eso es posible o no y cuál es la discusión que hay al respecto. La posibilidad de tener una defensa eficaz, de conocer las pruebas tanto de la acusación como la de defensa, lo ven en Brady, lo ven en Williams. La confiabilidad sobre las pruebas técnicas, algo que he escrito y he hablado mucho, es el famoso Daubertés, y lo que hace a la rueda de reconocimiento. Esto voy rapidito porque no es el tema central, pero yo quiero introducirlo para que nos situemos dónde vamos a trabajar o cómo vamos a trabajar cuando nos toque, porque la teoría de exclusiones probatorias no es que aplica a la prueba física y a la prueba digital, creamos otra. La teoría de las exclusiones probatorias es única y es de aplicación en todos los campos de la prueba, sea prueba física o prueba digital. Hasta ahora no hemos creado un baremo, un parámetro distinto y máximo con las regulaciones procesales que son escasas. Entonces, cuando trabajamos con evidencia digital y permitimos o excluimos, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? La gran primer división que yo hago es lo que dije al principio. Yo divido entre testimoniales y no testimoniales. Al testigo lo acredito. Si yo traigo un testigo experto que me va a hablar de una pericia que hizo sobre un teléfono, lo acredito, acredito el método o intento desacreditarlo y luego lo dejo exponer sobre lo que hizo. Cuando no es una prueba testimonial, cuando es una prueba material, que puede ser una evidencia física o documental obtenida de un teléfono o físicamente del dispositivo mismo, lo que tengo que hacer es autenticarla. Y la autenticación requiere un estándar. En Argentina no tenemos un estándar de autenticación, como no tienen en muchos países del mundo. Hay protocolos, los protocolos en general son de los ministerios públicos, pero no hay un estándar único de autenticación, sino que se trabaja con el principio de libertad probatoria. Entonces, cuando yo trabajo en el control de admisión para juicios y le agrego juicio por jurado porque es un pasito más, así completamos todo el panorama de la gente que pueda estar viviendo acá, vemos si la evidencia es relevante, si es legal, si el valor probatorio supera el perjuicio indebido y si es auténtica. ¿Cómo demuestra que es auténtico? Y esto es la jurisprudencia del lugar que hemos tomado el trabajo de juicio por jurado, es decir, que hemos tomado la institución de juicio por jurado y aplicamos hoy muchos de sus criterios, es cuando yo establezco que una evidencia es auténtica, el proponente debe mostrar que lo que él afirma que es, es muy sencillo de decirlo, pero es complejo de aplicarlo. Ahí tienen uno de los fallos, pero se trabaja con que el proponente debe acreditar que lo que dice que es, es, que lo que intenta representar es justo y precisamente lo que es. Entonces, ello trabaja con un control de autenticidad prima fácil, porque el valor lo da el jurado, lo da el juez técnico en su caso, si fuera acá. Entonces, yo admito el ingreso prima fácil, no exijo certeza para admitir, sino que es un nivel menor al de la certeza, es un estándar menor. Certeza digo porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de certeza, si no sería duda, más allá de toda duda razonable. No exijo ese nivel, sino que digo, tiene que tener una acreditación prima fácil. Entonces, cuando trabajamos con evidencia digital, todos acá ya más o menos debemos establecer o conocer que se trabaja con una evidencia distinta a la física en términos de volatilidad, de deslocalización, de masividad, de fragilidad. Incluso permite recrear hechos pasados, estableciendo ciertos rastros, algo que en la evidencia física es más complejo, y ahora ni hablar con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y demás, y hay un problema fundamental de ausencia de regulación procesal. Es decir, en Argentina tenemos el principio de libertad probatoria y tenemos una aplicación analógica de los medios digitales a los medios físicos, en principio, que es aceptada, digo, en principio. Entonces, salvo algunos códigos procesales, como el de Corrientes, de Tucumán, Neuquén, Río Negro. No tenemos regulaciones en general, y más allá de esos códigos que tienen un tema, dos temas, no tenemos regulaciones en general completas. Fíjense que en España, Valenzuela Contreras versus España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir de ese fallo, y un montón de fallos más que dicta declarando nulidades por la falta de regulación, España hace, en el artículo 588, de hecho, vice en adelante, de la Ley de Juiciamiento Criminal Española, hace unas regulaciones cautivas de casi todo lo que se puede encontrar en materia de evidencia digital, o dispositivos electrónicos. Nosotros, como trabajamos, que todo se prueba por cualquier medio, que lo que controlamos es la legalidad, que la vida privada de los papeles, digamos, exige una orden, tenemos artículos que regulan la interceptación de correspondencia y la intervención telefónica, como la novedad. Fíjense que muchos de los códigos que creamos hoy, o que trabajamos hoy, que vienen de otros y de otros, son más o menos de la misma época que es lo que anoté ahí arriba, cuando en 1882 se crea la Ley de Juiciamiento Criminal Española, hacia seis años que Graham Bell creó el teléfono, o sea, lo patentó al teléfono. Y esa regulación duró hasta 1970 y pico. Ahora, en España, digo, ¿no? Acá la tenemos, intervención telefónica, como uno de los más novedosos, o de las cuestiones más novedosas, el resto lo manejamos, repito, por amplitud y analogía. Lo que yo planteo es que la analogía me permite, si estoy en la posición de que hay analogía, podría probar todo por cualquier medio y todo podría transpolar los medios físicos a los medios digitales o electrónicos sin problema. Ahora, yo distingo lo que es una medida de prueba de una injerencia probatoria. La injerencia probatoria es aquella que va sobre la intimidad o la privacidad de la persona que permite legalmente cierta vulneración, digo legalmente porque debe haber una orden judicial, y que permite interferir en esa intimidad o legalidad. Para esa injerencia probatoria, en principio, la analogía procesal no debería aplicarse porque tanto el fallo Lavi, como Tristán Donoso versus Panamá o Escher contra Brasil dicen que toda restricción debe ser a partir de una ley. toda restricción en sentido formal y material de la privacidad o de la intimidad o aquellas digamos regulaciones o resoluciones que van a inferir e interferir sobre la intimidad o privacidad requieren de una orden judicial. Y esa orden judicial se debe asentar en una ley específica, principio legalidad procesal. Entonces, lo que yo distingo es, primero, que no todos son medios de prueba, algunos son injerencias probatorias y otros son medios de prueba. Se puede aplicar analógicamente siempre y cuando esté previsto ese medio de prueba como parte de una inferencia probatoria. Si no, lo que hay que hacer es esperar la regulación o aplicar los medios que estén previstos legalmente. Digo esto, para el secuestro puede ser, pero lo que estaría más complicado de hacer, por ejemplo, es un secuestro remoto. Yo no creo que sin una regulación procesal expresa que tenga día, fecha y demás, se pueda transpolar el allanamiento a un allanamiento remoto. ¿Cómo acredito los medios técnicos o digitales? A partir de lo que yo he desarrollado como factores de acreditación de expertos y autenticación de la evidencia. ¿Cómo acredito el experto? Con la idoneidad, con la teoría que aplica, con el método, con el margen de error, con la teoría aceptada por la comunidad científica, la capacitación y demás. ¿Cómo autentico la evidencia? A través de una cadena de custodia que supone autenticidad, identificación, identificación de los equipos, descripción de los modelos y demás. Podemos tomar el protocolo del Nación o podemos tomar cualquiera de los protocolos que han hecho algunas provincias que son muy completos. ¿Esto me impide trabajar de otra manera? A mi criterio no, porque no hay una regulación expresa. Si no hay una regulación expresa, la libertad probatoria sigue siendo el eje central. Lo que me va a dar es cierto hándicap, cierta chance de decir, he cumplido ciertos requisitos, tengo más probabilidades que lo que yo esté diciendo me permita establecer que la evidencia es lo que yo digo que es, lo que, volviendo al principio de la autenticación prima facie, he demostrado prima facie que la evidencia puede ingresar. Esto no se lo voy a leer a todos porque si se darán cuenta ando bastante mal de la voz, pero, ¿qué tendría que probar sobre un dispositivo? Y acá he hecho una guía muy concreta que funciona correctamente, que el almacenamiento funciona, que el contenido fue extraído, obtenido, copiado de ese dispositivo, que es íntegro, suficiente, conservado y demás. Estos son algunos de los pasos que me permitirían decirle al juez, mire, he cumplido con estos requisitos, esto podría ingresar. ¿Cómo han hecho en Estados Unidos o cuáles son los fallos más importantes en este tema que hay poco escrito? Bueno, el libro que estoy terminando de corregir, que son más o menos 400 páginas de toda esta cuestión constitucional y convencional de materia pro ilegal y demás, de evidencia digital, conversaciones y demás, he desarrollado varias cuestiones y ellos trabajan con exigencia de autenticación, ahí tienen algunos de los fallos, pero por ejemplo hay indicios que me permiten autenticar, por ejemplo el uso de una casilla de mi mail, de mi computadora, me permite atribuir la autoría de ese mail, es decir, trabajo con indicios de esos que tienen las reglas federales para regular todo el ingreso de evidencia, han discutido si hacían una regla federal aparte para la evidencia digital, algunos autores dicen que sí, otros que no, hasta hoy no lo han hecho, y la mayoría de los autores que se oponen dicen que cualquier regla de evidencia que hagan va a quedar vieja entre el avance de la tecnología, entonces prefieren manejarse con los principios generales de la admisión de evidencia, lo que dijimos hoy, relevancia, autenticidad, no perjuicio indebido y demás, por ejemplo, que el uso de la actividad comercial realizada regularmente permite autenticar, yo no necesito traer al presidente el director de telecom para que me autentique la guía de teléfono, es decir, no preciso traer al gerente del diario la relación para que me digan, porque el curso regular de alguna publicación, de algún comercio o los balance y demás, en principio permiten autenticarlo, y ahí quien lo impugna debe acreditar lo contrario, es decir, el giro regular de las actividades, los balances, las guías, las certificaciones de organismos públicos y demás, en principio permiten autenticar ese documento, lo mismo pasaría si es un documento digital y cumple con los requisitos que establece la regulación para ese documento. La práctica habitual y demás, pero también lo permiten autenticar por una persona, es decir, la persona que ve que alguien escribe algo y que lo ha escrito de puño y letra y demás, podría autenticarlo en términos de venir al juicio y decir, yo vi cuando lo hizo, estableció las condiciones y demás, después era una cuestión de credibilidad, pero no de si la prueba puede ser admitida y valorada en ese momento y el valor se lo va a dar como dije, el jurado. Esto lo han trabajado, acá puse algunos ejemplos en un montón de casos en donde nos permiten a nosotros hablar que no solamente a través de un protocolo ingresa, sino a través de indicios. Hay un fallo muy interesante que les quería comentar que se llama Ramírez Huellos de la Cámara Federal de Casación Penal del 4 del 10 del 22, en donde a través de ingeniería, de ingeniería informática y demás, se establece la autoría de un montón de publicaciones que hace una persona desde un ciber porque lo ven ingresar en determinadas horas por la Cámara de Seguridad, porque los datos que aporta sobre su mujer en pleno proceso de divorcio solo él los podía conocer, es decir, hacen lo que se llama ingeniería social, los expertos en la materia y establecen no desde su publicación desde su propia casa o desde su propio IP, desde su propio computador, sino desde un ciber pueden ir estableciendo, desarrollando a través de indicios cómo adjudicarle a una persona esa actividad digital. Es importante esto porque nosotros, y esto lo dejo como reflexión, en un mundo donde la inteligencia artificial y el mundo digital ha avanzado tan rápido y permite incluso copiar infinidades o crear infinidades de situaciones, incluso fíjense que la evidencia digital es imposible distinguir la copia del original porque las copias van a tener siempre la misma identificación. En un mundo digital, digo, va a llegar el momento que vamos a necesitar una prueba física que avala la prueba digital. Esto lo dejo como reflexión, como una ironía, ¿no? En donde creemos que podemos probar todas las cuestiones del mundo físico a través de la evidencia digital, ahora para autenticar esa evidencia digital es probable que necesitemos de evidencia física. Si yo mando por WhatsApp a Hugo diciéndole nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde en la esquina de San Martín y Perú en el lugar donde está la parada del colectivo y hay una cámara de seguridad y en verdad nos encontramos en ese horario y podemos tener un testigo que así yo lo vi ahí o cualquiera de nosotros van a ver que esa conversación la podemos autenticar a través de indicios físicos también. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una regla que diga exclusivamente que se autentica a través de cierto procedimiento ¿Y por qué? Porque en los casos de femicidio por ejemplo es probable que el autor haga desaparecer el teléfono y nos queden algunas capturas de pantalla nos quede algún WhatsApp nos quede alguna captura que mandó a una tercera persona y esta discusión la vamos a tener y no podemos trabajar con criterios rígidos cuando los códigos han sido hasta hoy de amplitud probatoria Hay dos casos que me interesa antes de abordar la casuística que les prometí hablar un poco de casos Riller con California y Carpenter Riller con California es un señor que venía en un auto lo detienen porque tenía la licencia vencida cuando lo detienen ven que tiene un arma lo llevan a la comisaría le quitan el teléfono ingresan al teléfono ven que hay videos dentro de su teléfono que son videos pertenecientes a una pandilla lo procesan por esos casos lo condenan cuando él llega a la corte la corte dice no había ninguna urgencia para hacer el ingreso al teléfono sin una orden judicial sin una orden de causa probable entonces no había peligro que se pierda la evidencia ni había peligro para los funcionarios declarar la nulidad del procedimiento Carpenter un sujeto que es vinculado a un hecho delictivo a través del seguimiento de más de 6 meses que le hace sobre los movimientos que hacía sobre su teléfono 16.000 y pico de datos que toman de su teléfono y la corte dice lo mismo no se puede obtener esa información del teléfono durante tanto tiempo sin una orden judicial en Carpenter hay un tema muy importante la corte de Estados Unidos dice que si una persona viniera de martes y viera al teléfono no entendría que es parte de la anatomía humana porque allí están sus pensamientos sus contactos sus recuerdos y demás ese es el nivel de protección que le da en términos generales ahora bien cuando vamos a la casuística el consentimiento del titular me permite ingresar al teléfono es decir yo puedo ingresar a un celular pidiéndole diciendo que consentió yo creo que sí el caso Ventura que es el consentimiento para ingreso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ingreso de inmuebles lo podemos aplicar tranquilamente el problema va a ser como probamos que el consentimiento ha sido no forzado que ha sido libre y voluntario y que no ha habido intimidación ambiental para hacerlo es decir si yo tengo 20 uniformados apuntándole a alguien le digo me permitís que ingrese a tu teléfono es muy probable que obtenga el consentimiento ahora ese consentimiento puede ser cuestionado después bueno lo que hay que trabajar es en la forma cómo lo voy a obtener si voy a registrar ese consentimiento cuando se da y demás puede otorgarse el consentimiento por terceras personas el caso que daba hoy Pueblo López Pueblo contra López Colón en este caso una persona mata al cuñado viene la policía se lo lleva detenido y la mujer le da el teléfono y le da la clave para que ingresen al celular donde había filmaciones de la situación bueno el Tribunal Supremo que parte integrante de lo que es la justicia federal de Estados Unidos porque es el estado número 50 en el marco del contexto de los estados federales dice hay que trabajar sobre lo que podría ser el uso común del teléfono porque si le diste la clave si sabía la clave del teléfono si pagaba la boleta del teléfono si la utilizaba a veces para mirar tal o cual cosa si conocía cómo acceder trabaja sobre esa idea o esa teoría de comunidad de uso podemos aplicar la comunidad de uso ¿qué pasaría si viene como dije hoy una discusión de pareja? la pareja cree que lo está engañando cuando se va afuera mira el teléfono hablo de un caso concreto mira el teléfono y ve que estaba abusando de su hija esa prueba es obtenida legalmente o podemos aplicar la comunidad de uso o podemos aplicar que no es digamos entre particulares no hay prueba ilegal es decir ¿dónde nos vamos a posicionar a la hora de ver estas cuestiones que son de todos los días? la obtención forzosa de datos biométricos los teléfonos ahora pueden decir bueno no te voy a pedir la clave si yo te pido que me reveles la contraseña te estoy haciendo declarar contra vos mismo como el teléfono no tiene datos internos que son parte de tu pensamiento y merecen protección no te puedo hacer declarar contra vos mismo ahora la obtención forzosa del dato biométrico como sería la extracción compulsiva de sangre como sería de un cabello para un ADN o la rueda de reconocimiento es lo mismo hay autores que dicen no la obtención forzosa de datos biométricos puede significar una violación de la privacidad e intimidad ¿por qué? porque la policía va de pesca allí no es que va la fuerza de seguridad va de pesca allí no es que sabe lo que busca entonces han desarrollado una teoría que ahora la voy a tratar sobre la cuestión ahí tienen esos fallos que son de Estados Unidos que dicen que revelar la contraseña afecta la quinta enmienda que sería el derecho de declarar contra uno mismo pero no así obtención de datos biométricos la mayoría de los fallos de hoy de Estados Unidos están diciendo que se puede obtener los datos forzosos con una orden judicial fundada claro la utilización de datos a simple vista si yo estoy con un policía que me está tomando una y ve acá qué sé yo que vieron que aparecen los mensajes a veces y ese dato a simple vista dice un número dice una una cuestión que el policía después utiliza bueno quien deja y no tiene expectativa razonable de privacidad y deja que sea descubierta una charla una conversación o un dato no puede luego reclamar que se ha violado su intimidad o su privacidad si yo estoy en la fila de un banco planeando con otro cómo voy a robar al cajero y me escucha que está atrás no puedo decir que me ha violado mi privacidad de escuchar la conversación digo esto también porque es un caso que nos pasó entonces en términos generales la expectativa razonable de privacidad la pone la persona si yo dejo la ventana abierta y alguien mira para adentro o escucha mi conversación no puede ser me está mirando me está espiando en términos generales si utilizar un mecanismo para ingresar a la propiedad por ejemplo un mecanismo o un dispositivo que permita escuchar lo que está sucediendo adentro es violar la intimidad o privacidad ahora si yo dejo la puerta abierta y alguien mira para adentro no puedo luego reclamar rastrear el dispositivo todos los teléfonos celulares saben que tienen un GPS que tienen un dispositivo que es rastreable y demás la jurisprudencia actual dice que rastrear un dispositivo para establecer el dato concreto de donde está el dispositivo no requiere de orden judicial y no sería violación de la privacidad de intimidad ahora si yo lo hago uso a ese rastreo para reconstruir como pasó en Carpenter los últimos seis meses de lo que hizo esta persona y lo conecto con sus compras de tarjeta de crédito con los pases que tuvo de peaje con los datos del GPS del auto y ahí estoy violando su intimidad o su privacidad y para eso se requiere una orden judicial fundada en causa aprobada esto es un panorama muy rápido muy rápido de lo que he desarrollado sobre el tema del celular y lo que repito la discusión que se está hablando actualmente es si yo puedo utilizar forzosamente la obtención de datos biométricos ¿cuál es la teoría mayoritaria hasta ahora? dice si lo puedo utilizar porque no lo estoy obligando a declarar contra sí mismo sino lo que estoy haciendo es utilizando a la persona como objeto su dedo su ojo como un objeto no le estoy pidiendo una expresión los que se oponen a esto es que dicen no es verdad que lo usamos como objeto pero lo que está pasando es que la policía al ingresar al teléfono no sabe lo que busca y como no sabe lo que busca está yendo de pesca y todo lo que use ahí todo ese universo de información lo puedo usar contra mí entonces puede encontrar venta de arma venta de no sé lo que sea de droga cualquier ilícito entonces lo que dicen es no para que sea lícita esa búsqueda lo que tiene que pasar es que la policía digamos la prevención debe indicarle al juez qué es lo que busca primero que sabe que ese teléfono me pertenece qué es lo que busca la orden debe ser fundada y por qué es esto porque si este teléfono que lo tengo yo es abierto toda la información que está acá adentro me es adjudicada a mí entonces dice hay una testimonial implícita en contra de Rubén Chaya ¿por qué? porque él está declarando con su teléfono contra sí mismo entonces para que no sea una testimonial implícita que afecte al Nemo TNT debe la policía primero indicar qué es lo que busca de quién es el teléfono o que sabe de qué es el teléfono y establecer digamos esa conexión subjetiva objetiva yo lo que pienso es que es una teoría interesante pero si nosotros aplicamos por eso expliqué lo de la prohibicita el descubrimiento inevitable estamos en la misma porque si yo busco acá supongamos venta de armas y encuentro venta de drogas el descubrimiento inevitable o la actuación de buena fe va a hacer que esa información pueda ser utilizada entonces para mí lo más importante en este caso y en el desarrollo actual que estoy por lo menos hasta hoy de la ciencia como lo veo yo y con los errores que puedo tener el desarrollo es poner el acento en la causa probable yo no puedo por cualquier razón abrir un teléfono no puedo por cualquier motivo abrir un teléfono principio de estricta razonabilidad proporcionalidad necesidad y última ratio si yo no aplico esos principios vamos a caer que por cualquier caso se ingrese al teléfono que recordemos es prácticamente parte de la anatomía humana si me quedan unos minutitos más desarrollo algunas de las cuestiones más que vine a conversar con ustedes la presentación de conversaciones mantenidas por otra persona yo puedo utilizar las conversaciones de whatsapp que me mandó otra persona el principio general es que entre las personas que se comunican no hay secreto es decir el secreto está para tercero cuando yo tengo la intención de excluir a tercero si yo se lo muestro no entonces yo podría utilizarla y el otro no podría decir que es una prueba ilegal porque afecta su intimidad o legalidad si utilizo fotos o imágenes que dañan su imagen o lo perjudican podrá hacer una demanda de daño y perjuicio o una denuncia penal en función de los nuevos tipos penales pero digo una prueba como prueba de una comisión de un delito si yo le estoy mandando a alguien una amenaza o intimidándolo o extorsionándolo o lo que fuere el otro no puede decir que afecta su intimidad exponer una conversación de privado lo mismo si con esa conversación pretendo probar un hecho alguien me cuenta de que está siendo víctima de algo el uso de las conversaciones del chat o foro las conversaciones vertidas en un chat o foro son semipúblicas con lo cual yo tengo que entender que perdí el derecho a la privacidad estricta y que todas las personas que están ahí están habilitadas para usarla con lo cual también la persona que envía esto pasa y ha pasado recientemente en algunos casos en España acá hay uno de un tema del dedo de Río Negro pero no no es un tema que me interese trabajar sino los de España que han había una empleada que puso insultos contra el jefe en un chat el jefe se entera a través de un chat público que tenían los semipúblicos que tenían los empleados esa utilización en principio no podría ser digamos objeto de afectación a la actividad de privacidad porque la persona sabe de antemano que ese chat no es una conversación privada y que puede ser utilizado en su caso para alguna cuestión es decir cuando uno dispara el enviar está perdiendo parte de esa privacidad o intimidad que tenía lo mismo cuando publica una fotografía y demás lo que sí puede haber repito cuando son afectación o daño a la persona puede haber un reclamo de daño o perjuicio o de un delito si encuadraría en ello los datos de tráfico es decir quién se comunica con quién a qué horario y demás lo puede solicitar el fiscal o debe ser orden del juez en principio hemos aceptado que lo haga el fiscal hay un fallo del tribunal superior de tierra al fuego yo cito en el libro la prueba hace muchos años que le habilita el fiscal hoy el derecho a las comunicaciones en Europa en Europa o la salvedad tienen una protección mayor a la privacidad e intimidad sobre todo en España que el artículo 18 los regula distinto de la constitución española y ellos exigen la orden judicial para todo la obtención de todo dato de tráfico que revele las conversaciones no el número de teléfonos sino conversaciones que serían comunicaciones para hablar claro la reconstrucción de hecho pasada a través de datos de tráfico y yo podría en principio utilizarlos para ver con quién se comunicó cómo y demás mi consejo es que si se puede y en principio pueden hacerlo para utilizarlo en un contexto de otras pruebas sería hoy a nivel de parámetros internacionales por ahí sería aconsejable hacerlo con una orden judicial repito la mayoría de las provincias y estados nuestros utilizan aún la solicitud fiscal como suficiente y lo utilizan de manera legal y no hay en general planteos de esta materia la tendencia a nivel europeo es la que dije recién cuando nosotros ofrecemos una captura de pantalla tengan en cuenta que la la captura de pantalla o el pantallazo es un dato que puede ser impreso o digitalmente en el juicio pero no no tengo los metadatos que tengo en el teléfono entonces no lo puedo autenticar en la forma que dije hoy no puede venir un perito y decir es auténtico salvo que el perito diga que esa captura la sacó de este teléfono pero muchas veces tenemos la captura sola y no traen el teléfono bueno la captura de pantalla es una prueba demostrativa no es una prueba material y como prueba demostrativa debe de venir de la mano del testigo que puede indicar que esa prueba es lo que la captura dice que es es decir un testigo que intervino en la conversación que pueda declarar en juicio y que pueda establecer la autenticidad de esa captura porque es prueba demostrativa no es una prueba material objetiva que puede ingresar repito a través de la autenticación es una prueba que acompaña el testimonio de quien viene a declarar en juicio como puede ser un acta de inspección ocular como puede ser un croquis como puede ser una fotografía no tiene metadatos y no tiene la posibilidad de ser sometida a una pericia ¿qué sucede si dejo una computadora en el servi o un teléfono y encuentran rastros de un delito o pornografía infantil y demás caso rueda contra España lo que ha dicho es que no puede iniciar la policía una investigación de oficio sino que debe darle aviso a un juez que le permita mediante una orden judicial ingresar a todos esos datos que son hallazgos casuales y que pueden ser utilizados en una investigación futura las imágenes mejoradas ¿qué pasa con las imágenes mejoradas? fíjense que las imágenes mejoradas pareciera que pasa lo mismo que con la captura de pantalla cuando yo extraigo de una cámara de seguridad o de un teléfono o una filmación mejora la imagen y hago aparecer el rostro de la persona o lo que sea no estoy trabajando con la imagen obtenida en el dispositivo sino con una imagen mejorada que la llevo a juicio lo que tengo que traer es a la persona que obtuvo la imagen la persona que me autentique que el funcionamiento y la y la del dispositivo es correcto que la obtención ha sido la adecuada y que no ha habido alteración maliciosa porque va a haber alteración esto que le preguntamos siempre ¿ha habido alteración a una manipulación? dicen no sí ha habido porque de una carita así le hago un rostro así y lo puedo ver en juicio lo puedo identificar puedo ver hasta qué sé yo un lunar y eso es una mejora que permite por ejemplo una identificación yo lo que tengo que lograr es que que me permitan establecer que la reconstrucción de esa prueba demostrativa ha sido adecuada a el dispositivo y que eso que se ve ahí es lo mismo que está en los metadatos del dispositivo que tengo a la vista o que tengo o que tuve a la vista o que lo tengo para peritar ¿por qué? porque no estoy trabajando con el dispositivo mismo digo esto porque muchas veces se trae fotogramas o se traen imágenes ampliadas como si fueran prueba digital de primera mano y ahí hay una manipulación que hay que aclararla que hay que establecerla y que hay que autenticarla en juicio a través del método en general bueno para ir terminando fíjense que hay una necesidad de protección cada vez mayor de la intimidad o privacidad a su vez los seres humanos nos exponemos cada vez más voluntariamente donde la intimidad y la privacidad se van diluyendo y nosotros trabajamos con amplitud probatoria entonces a esa protección expansiva le choca la amplitud probatoria que viene cada vez más de la mano de todas las regulaciones porque no hay ninguna regulación en el país y en el extranjero que diga lo contrario la amplitud probatoria va a ser siempre la regla por lo menos en los procesos penales democráticos liberales porque estas reglas vienen al menos en nuestro caso que tomamos si tomamos los juicios por jurado de la idea de venta que era preferible exponer al jurado alguna prueba perjudicial antes de impedirle que viera y que el crimen quedara impune o quedara sin resolver esa frase es de Harari y lo mismo lo pasa con los códigos procesales se habla mucho de regular de regular de hacer reglas de evidencia de hacer reglas yo soy de la idea de darle más autoridad a los jueces más capacidad de decisión más volver a las bases constitucionales del proceso más garantías para los litigantes y que establezcamos menos reglas y más litigación en función de garantías constitucionales porque si nos llenamos de reglas y vamos diciendo bueno el celular cuando se secuestre vamos a tener que ser tan casuístico que va a ser imposible leer las reglas imposible actualizar las reglas y después quién lo va a hacer y por otro lado a donde haya un hueco va a haber una posibilidad de impuridad una posibilidad de un caso que no sea resuelto entonces a mí me parece que y fíjense lo que nos pasa en la mayoría de las provincias que en Entre Ríos por ejemplo el primer código 1905 primera reforma en 1972 segunda 2009 tercera 2014 entonces si cada 20 o 30 años o 70 años vamos a hacer una reforma yo prefiero que trabajemos con principios generales con jueces que tengan autoridad para decidir y que sus decisiones sean respetadas que se entienda que los casos se resuelven en la primera instancia y que las actas o los videos no pueden reemplazar la inmediación del juicio bueno esto es todo lo que quería compartir con ustedes ya le agradezco y quedo a disposición si hay alguna pregunta no sé cómo se maneja repito disculpen pero estoy con la afonía a futuro sí como siempre Rubén clarísimo tu exposición hemos ido recibiendo salud de distintos puntos del país y en realidad hemos tenido una asistencia creo que una de las más concurrida de estas charlas de capacitación de todos los jueves y conozco de tu problema de garganta así que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible para así ya liberarte tengo una pregunta acá doctor Estefanía Grieco Barrio Nuevo pregunta y las publicaciones en redes sociales cuando los usuarios son privados qué sucede en ese caso o sea si la podemos utilizar en una investigación sí yo entiendo entiendo que la todo lo que sea rastrillaje ciberrastrillaje ciberpatrullaje en espacios públicos es utilizable sin ningún problema cuando son privados y alguien accede ese alguien podría utilizar la información cuando está afectándose o cuando está utilizándose por ejemplo se me ocurre en varios casos pero por ejemplo a alguien le sustraen el celular y ese y después el agresor publica se publica una foto en facebook con el celular ¿no? si bien pongamos ese perfil no sea público sea privado pero que accede a otras personas con las cuales él es amigo y le habilitó el uso no sé si me explico esas personas sí pueden utilizar ahora si lo tiene público en una ronda de ciberpatrullaje o rastrillaje no hay inconveniente que sea utilizado como prueba lo otro que yo trabajo no quería aburrirlos con tantos ejemplos pero lo trabajé en el libro es hay un caso muy importante de autenticación de redes sociales de Estados Unidos de la corte de Estados Unidos que un sujeto reclama indemnización por invalidez da da y bueno llega el momento y le dan la sentencia ¿no? y después en sus redes sociales como al año pone haciéndose parapente salto honesto en las montañas qué sé yo la empresa va a la justicia con lo que él había publicado y dice mire este tipo no estaba inválido como dicen y se hace un reclamo y la justicia le hace lugar hubo toda una serie de impugnaciones porque utilizaron sus publicaciones y es muy interesante porque ellos tienen como investigadores que hacen a partir de lo que uno publica o lo que uno expone en las redes voluntariamente pues yo digo ellos trabajan con expectativa razonable de privacidad yo no puedo reclamar privacidad cuando yo publico lo que hago lo mismo sucede con los likes hace poco vi un fallo de Estados Unidos también de una restricción una orden de restricción donde le dijeron no te comuniqué y el sujeto le pone el like a una foto de la chica violó la orden de restricción porque le puso un like acá hace unos días yo lo publiqué en mi Instagram hay un auto de procesamiento que es confirmado por un sujeto que le manda una canción por Whatsapp a una persona que tenía una orden de restricción le mandó una canción X bueno lo consideraron violación de la orden de restricción de desorden judicial y lo procesaron y fue confirmado está el fallo ahí que lo lo he publicado o sea es como que reclamamos intimidad y privacidad cuando nos cuando nos pueden investigar pero voluntariamente nos exponemos todo el tiempo entonces es medio contradictorio bien el tema de la captura de pantalla Rubén vos dijiste que ingresa es una prueba demostrativa e ingresa al proceso por el testimonio del testigo salvo que el teléfono el testigo interviene en la comunicación digo si o sea yo te mando un Whatsapp a vos y vos suponete la capturas a la pantalla la ponen en un pendrive y la exhiben y vos vas y Rubén me mandó una captura un mensaje a las 5 y 20 me dijo tal cosa este es el mensaje sí y eso lo que hace es ayudar a tu testimonio supongamos que sea un caso de femicidio que no tengamos al testigo que venga a declarar podríamos hacerlo a través de un perito que pueda peritar el teléfono de la víctima o del agresor y que establezcamos esa comunicación pero supongamos que no hay que la víctima le manda esa captura que el agresor le dice voy a las 5 a tu casa la víctima le dice no, no venga la chica tiene miedo o el chico tiene miedo se lo manda a un amigo ¿no? y le dice mirá este va a venir igual me mandó esto luego es asesinada el sujeto borra las comunicaciones y hace desaparecer el teléfono de la chica no tenemos más que la captura de pantalla de la tercera persona bueno yo entiendo repito que los hechos basados en evidencia digital o que dejan rastros digitales pueden ser probados por evidencia física el testimonio de esta persona que dice yo recibí esto a tal hora y demás eso solo por si prueba el hecho no es un indicio eso solo le alcanza el juez para dejarle ingresar esa captura y el juez tendrá que evaluar si esa captura puede o no ser auténtica o puede ser creada en función de otros indicios que tenga porque si tengo probado que el sujeto realmente fue lo que dije de la conversación esto se da en un caso de Estados Unidos que yo lo tomo y desarrollo la problemática en un caso de Estados Unidos que era una tranza de drogas en donde se quedaron en juntar en un horario en una determinada zona a hacer una una tranza y efectivamente estas personas fueron vistas en ese lugar fueron filmadas por una cámara y demás y a uno de ellos se le encontró un rollito de plata y las las conversaciones fueron habilitadas a partir de la evidencia física que es lo que decía hoy es lo contrario a lo que surge habitualmente que creemos que los eventos físicos se prueban con evidencia digital bueno muchas veces los rastros digitales los podemos a mi criterio y bajo la amplitud probatoria probarlos con rastros físicos o con indicios físicos para que quede claro es evidencia demostrativa la captura porque no tenemos los metadatos para ser analizados entonces son evidencia son los pantallazos hay un fallo que es el T300 del año 2015 del Tribunal Supremo Español que trabaja la diferencia entre prueba demostrativa y prueba material en materia de whatsapp y establece a partir de la declaración de la víctima de cierto comportamiento la autenticidad de las capturas de pantalla hay otro gran tema que se abre con todo esto que no quiero aburrirlos es qué pasa con por ejemplo el testimonio de oídas de los mensajes de whatsapp no lo voy a tratar acá porque es un tema concreto de juicio por jurado de artículo 30 de la ley de Chubut o la ley de Chaco Catamarca creo que también no lo tengo ahora no lo tengo presente que prevé la prohibición del ingreso del testimonio de oídas en juicio por jurado que más o menos todas las leyes de juicio por jurado hablan de la inmediación con lo cual podría ser planteado en todos los casos qué pasa cuando la conversación de whatsapp es lo que la víctima dice de lo que hizo con otra persona que es un testimonio de oídas y nosotros tenemos que analizar las conversaciones de whatsapp como testimonios de oídas y ponerle filtro sí cuando son testimonios de oídas cuando no son conversaciones directas estás muteado estás muteado claro claro Rubén y con respecto que no me quedó claro a las imágenes mejoradas cómo las incorporamos al proceso cómo se incorporan la imagen mejorada lo que tenemos que incorporarlas es a través del experto testigo experto que hizo la mejora de imagen en donde me autentique que el procedimiento que utilizó no alteró indebidamente la imagen inicial entonces yo lo que voy a tener que necesito sí o sí es acreditar el método la imagen inicial y la imagen mejorada porque la imagen mejorada no deja de ser en términos generales una digamos una ampliación de lo que sería el original lo que yo tengo que demostrar que es el original y no que hubo una manipulación indebida bien bueno creo que no ha habido más siguen llegando saludos y felicitaciones Rubén realmente no queremos abusar de tu tiempo ni de tu salud reiterarte nuevamente el agradecimiento por tu participación como siempre por tu colaboración con la Federación Argentina y bueno agradecerte ha sido muy claro muy preciso como siempre doctor un tema muy interesante bueno muchas gracias a todos y a todas y como siempre digo a disposición siempre con el asociacionismo y con la patria grande así que a disposición de todo el país para lo que precisen y les dejo y les dejo como siempre el Instagram el blog donde pueden encontrar el artículo este último que escribí que es parte de lo que les hablé y bueno como siempre acá estamos muchas gracias muchas gracias Rubén gracias a todos que nos han seguido bueno nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17.30 gracias a todos muchas gracias adiós un abrazo grande gracias